Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares Paraguay plantea que Bolivia forme parte de la ruta bioceánica Arce acoge la propuesta Muere la quinta víctima de la avalancha en la Universidad Tomás Ríos de Potosí Golpe de estado 2, procurador, espera la sentencia para posibles nuevos juicios Fugan dos peligrosos reos del PC-7, cabellón considerado uno de los más seguros de la cárcel de Palma Zola Suspenden de manera definitiva la licencia de conducir del abogado de Yanine Áñez Carolina Rivera cita siete argumentos para afirmar la anulidad del juicio contra Yanine Áñez España vincula ahora a Argelia con Rusia y distrae la atención sobre el foco de la crisis en el Sahara Xi Jinping firma una orden para promulgar directrices sobre operaciones militares distintas de la guerra Dale me gusta y recuerda que si compartes este vídeo en tu historia, tu jefecita será inmortal De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.